Hoy yo les quiero cantar y a este matrimonio El pepe, la oreja y su mujer, la va aquí Feliz de sus cuatro hijos y ellos son felices Que por ello dan la vida y hasta el morir El pepe, ahí por su sexo y su triana, muere Ellos son el motivo de seguir viviendo Me quitan el sentido, por ello me da de mi voz Y la va aquí, por su gisela y por su cosecha Ven ahí, algo especial y sentimental Ellos son la ley de su vida Y qué alegría de mi gisela, que conoció a su abuelo julio Qué sentimiento tiene por dentro, hay de agencia, aunque no sé yo Qué pena más grande se puede escuchar, nieto Sin despedirse, mi Jorge, mi niño, se llama como su abuelo Ay, qué alegría, qué alegría, que me muero un recuerdo Mi triana, mi niña, es la alegría de la casa Y con ella pierdo el sentido y a mí me aleja las más Mi gisela, mi niña, es la hermosura de la casa Ay, no tiene ya todos los loquitos que Dios ve, diga mi casa Y cuando partió su abuelo Nació la princesa sexy Si de la casa de las yo se fue una estrella Ay, para el cielo